¡Boo! Es más que un coche, es estar conectado a lo que te importa. Nuevo Tijuana, ya en Canarias. Volkswagen. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Zona Motor Televisión en la Televisión Canaria? Bienvenidos al mundo de las dos y cuatro ruedas. Saludamos a los telespectadores que nos siguen en directo a través de Internet en estos momentos a través de la Televisión Pública de Canarias. Ya saben todos ustedes que esto es un espacio para todos los públicos y para todas las edades. Ya estamos con este nuevo horario. Recuerden, los domingos a partir de las dos y media de la mañana, en la hora más apasionante del mundo del motor en Canarias. Siempre con lo más cercano a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. En unos momentos comienza aquí, para todos ustedes, Zona Motor Televisión. En primer lugar, con nuestro sumario. ¡Arrancamos! Solo hay una manera de hacer historia. Cambiarla. Nuevo Hyundai Tucson por 16.900 euros. Elegido mejor coche del año en España. Hoy, en Zona Motor Televisión, les dejaremos, en primer lugar, con la presentación en Madrid del nuevo Nissan GT-R 2017. Y los objetivos conseguidos por la marca japonesa en el año 2015. El Audi Q2, fabricado en Martorell, Barcelona. Un equipo de Zona Motor Televisión, estuvo en Marbella, en Málaga, en la presentación internacional del nuevo Volkswagen T1, de la mano del grupo Domingo Alonso. Y en deporte, Zona Rally, las mejores imágenes del Mundial de Rallys, World Rally Car en Portugal. Y en Canarias, el Rally de Gran Canaria. Todo esto y mucho más. Hoy, aquí, en Zona Motor Televisión. ¡Te lo vas a perder! Solo hay una manera de hacer historia. Cambiarla. Nuevo Hyundai Tucson por 16.900 euros. Elegido mejor coche del año en España. Zona Motor Radio. Canarias Radio, La Autonómica. Con Pepe Carballo. A gracia de play de la noche. La Autonómica. Paroulx. Ha sido un año muy positivo. Francamente hemos cumplido con todos los objetivos que nos habíamos fijado hace un año y que habíamos compartido con vosotros, casi doblando las ventas con respecto a las previsiones. Y de cara al 2016 seguimos siendo optimistas, queremos seguir en nuestro crecimiento de ventas, pero también seguir en el crecimiento de nuestra satisfacción de los clientes y seguir liderando los coches, los segmentos de mercado que están dominando este mercado español como los crossovers y los eléctricos. Se llega hoy con una novedad en el mercado que no haya sido pensada ya hace más de 5 o 6 años. Eso es el fruto de una planificación acertada que la compañía ha hecho a nivel mundial y hoy estamos viendo los frutos. Es una compañía sana, con beneficios a nivel mundial y hoy en España también es una compañía positiva que está entregando el justo nivel de rentabilidad a los concesionarios y el justo nivel de satisfacción a nuestros clientes. Lo que está pasando en Nissan es que realmente yo creo que la revolución está en el producto, la innovación está en el producto, pero más allá del producto del cliente hoy en día no hay ningún cliente de ninguna marca que no esté esperando de su marca una atención de calidad a lo que él necesita. Yo creo que la revolución en el sector de automoción hoy en día está precisamente en las políticas de atención al cliente y eso es lo que Nissan está haciendo ahora, además, por supuesto, de desarrollar el vehículo del futuro, que es el vehículo de movilidad inteligente en el que Nissan también quiere liderar en este año 2016. Hay novedades, estamos entrando en una segunda etapa de un nuevo ciclo de producto, después de un 2015 en el que hemos hecho lanzamientos muy importantes como la nueva Navarra fabricada en España para toda Europa o el nuevo Nissan Leaf con 250 kilómetros de autonomía, tú te has adelantado, presentaremos próximamente el nuevo GT-R Model Gear 17 y es cierto, a lo largo de este año habrá cosas nuevas que nos van a permitir completar esta gama y sobre todo seguirla renovando, que es lo que el cliente necesita. Más que te cuente, la novedad, como puedes ver aquí, es la V que normalmente tenemos en la parte frontal de todos los coches que el GT-R no tenía antes, queremos dar una consistencia, aunque el GT-R es un coche deportivo, pero sí que queremos dar consistencia a nuestros clientes a nivel de identidad visual exterior y hay muchísimas novedades en el interior, te invito a entrar para verlas todas. Al principio nos ha costado arrancar, pero tengo que decir que en dos años más que doblar las ventas en una ciudad tan competida con Madrid no ha sido fácil y quiero agradecer a todos los concesionarios que han hecho muchísimos esfuerzos para seguir la marca, nosotros le hemos puesto presión, pero ellos han contestado. El eléctrico en esta primera parte del año calendario, 2016, solo de enero a marzo, la cuota de mercado de Nissan en España ha pasado del 32% con el que cerramos el año anterior y en estos primeros tres meses del año tenemos una cuota de mercado del 50%. Es obvio que el aumento de la autonomía del nuevo LID a 250 kilómetros está suponiendo ese crecimiento en las ventas en el primer trimestre porque la gente tiene claro que lo que quiere es pasarse una movilidad de cero emisiones, pero con una autonomía suficiente para que en su día a día pueda hacer uso de ese nuevo vehículo. ¡Suscríbete al canal! En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. En nuestro especial dedicado al Salón de Ginebra dimos algunas pinceladas como una de las grandes primicias mundiales que se presentaron. Ahora es momento de detenernos en él y dedicarle el tiempo que se merece a un modelo que viene a aportar nuevos aires a la base de la gama Audi. El Q2 permite a la marca alemana adentrarse en un nuevo segmento y a la vez responder a la demanda voraz de nuevos crossovers de talla pequeña pero con un prisma premium tecnológico y deportivo, es decir, desde el prisma Audi. Digno componente de la subgama Q, lleva el lenguaje de diseño de formas geométricas a otro nivel. Una evolución que le proporciona personalidad e incluso dentro de esa rama todo camino muy tendente a la uniformidad. Además de la línea de cintura elevada, las ventanillas estrechas y los pasos de rueda enfatizados. En su vista lateral salta a la vista el Blade de color personalizable en el Pilar C, que lo conectan con otro modelo de espíritu joven y libre como el A1. Las dos entradas de aire del frontal y detrás el spoiler largo de techo y la fuerte curvatura del paragolpes configuran una línea que no prescinde de elementos muy tecnológicos como las luces traseras LED o los intermitentes traseros dinámicos. También aprovecha el camino andado por sus hermanos mayores en cuanto a sistemas de existencia, algunos de serie, como el Prisense Front, que reconoce situaciones peligrosas como el alcance de un vehículo o el riesgo de atropello a un peatón mediante un radar llegando incluso a detener el vehículo en caso de necesario. En el paquete de asistencia opcional se añade el control de crucero adaptativo con función de parada y arranque y asistente de conducción en atascos. A ello hay que sumar otros como el Side Assist, el Active Lane Assist, que incluso puede ayudar a guiar la dirección dentro de un carril, el reconocimiento de señales de tráfico, la última generación de la ayuda al aparcamiento tanto en línea como en batería y el Rear Cross Traffic, que supervisa el tráfico detrás del vehículo. Son también componentes todos de los Audi de nueva generación el Audi Virtual Cockpit, que convierte el cuadro convencional en una gran pantalla digital personalizable, y el Head-Up Display. Adentrándonos ya en el terreno de la información y el entretenimiento, en toda la escala de dispositivos se lleva la palma el MMI Navigation Plus con MMI Touch. Este integra punto de acceso Wi-Fi y servicios online con información de tráfico y aparcamientos, así como navegación a través de Google Earth. Y si esto no lo hace lo suficientemente sofisticado, también puede marcar la diferencia con integración a teléfonos inteligentes mediante Apple Care Play y Android Auto o el sistema de sonido Van Olufsen con 705 vatios de potencia y 14 altavoces. El Audi Q2 mide 4,19 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 2,6 metros y sus voladizos son muy cortos. Este SUV tiene una anchura de 1,79 metros y mide 1,51 metros de altura. La técnica de construcción ligera de Audi hace posible que con el motor 1.0 TFSI pese solo 1.205 kilogramos. Su maletero tiene una capacidad de 405 litros que, si así se requiere, puede aumentar hasta los 1.050 litros abatiendo los respaldos traseros. Las opciones incluyen portón de accionamiento eléctrico y respaldos de los asientos traseros, divididos en tres secciones. La sección central sirve como un gran paso directo de carga práctico para el transporte de objetos largos, como por ejemplo, unos esquíes. Audi ofrece una selección de seis motores para el Q2, 3 TFSI y 3 TDI, cuya potencia está comprendida entre los 116 y los 190 caballos. La marca acuña un nuevo término, el ride sizing, un equilibrio correcto entre tamaño, categoría y rendimiento del motor. Por ello, la cilindrada de estos propulsores van de los 1.000 a los 2.000 centímetros cúbicos. Las versiones 2.0 TDI y TFSI cuentan con un nuevo cambio de doble embrague de serie. El resto permiten escoger entre esta transmisión y la manual de seis. Su lanzamiento tendrá lugar el próximo otoño, aunque desde mediados de año se admitirán pedidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos un viaje por los escaparates y enseguida volvemos con todos ustedes, aquí, a la Televisión Pública de Canarias, en Zona Motor Televisión. Hasta ahora. Es más que un coche, es estar conectado a lo que te importa. Nuevo Tiguán, ya en Canarias. Volkswagen. En tan solo unos minutos, más Zona Motor Televisión, aquí, en la Televisión Pública de Canarias, con la presentación nacional del nuevo Volkswagen T1 en Marbella, Málaga, por parte del grupo Domingo Alonso. El Mercedes-Benz GLC Coupé. Y las mejores imágenes en deporte del World Rally Car en Portugal y el Rally de Gran Canaria. No te vayas, quédate ahí, te esperamos. ¡Gracias! 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 Es más que un coche, es estar conectado a lo que te importa. Nuevo Tiguán, ya en Canarias. Volkswagen. Ya estamos de vuelta, después de haber hecho un mínimo alto para la publicidad, aquí, en Zona Motor Televisión, en la Televisión Canaria. Ahora se quedan con la segunda parte. Yo que a ustedes no me lo perdería por nada del mundo. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Para Volkswagen 2016 es el año del nuevo Tiguán. El todocamino compacto del fabricante alemán alcanza su segunda generación en plena forma y con el bagaje suficiente para erigirse en guía y ejemplo a seguir, en un segmento que no descansa. Especialmente en Canarias, donde el pasado año el 30% de los vehículos nuevos matriculados en el canal privado fueron SUVs y aproximadamente la mitad eran de la misma categoría que el Tiguán. En nueve años se ha convertido en el tercer pilar de la marca en el archipiélago, de ahí que Volkswagen Canarias le haya dado un papel estelar en este lanzamiento y quiso desplazar a parte de su equipo directivo, junto a un grupo de medios de comunicación, a la presentación nacional que se ha venido celebrando en Málaga, cuyas carreteras entre la capital y Marbella sirvieron para comprobar en qué aspectos el nuevo Tiguán quiere tomar ventaja respecto a la competencia. Hay varias cosas que diferencian al Tiguán. Por un lado, esa personalidad que presenta en su diseño, un diseño bastante diferenciado de lo que suele haber en el segmento y luego hablamos de todo ese aporte tecnológico, de ese paquete de seis asistentes de seguridad, como el Front Assist, como el Site Assist, como el Freno de Emergencia en Ciudad, como el Front Assist, que son una serie de argumentos infalibles a la hora de un cliente de este tipo, que en muchos casos es un cliente familiar al que va dirigido este tipo de vehículos. Pero hay que añadir elementos tecnológicos y de conectividad que son únicos también en el segmento, como el cockpit digital o el app connect, que permite ver un poco y manejar el móvil desde la propia radio con las aplicaciones, etc. Desde su acabado Trendline, el nuevo Tiguán apuesta por un equipamiento que rompe con la media de este segmento, posiblemente el más competitivo del momento. Incorpora el Lane Assist, Front Assist con frenada de emergencia en Ciudad, detector de peatones, el Light Assist o asistente de luz de cruce, el freno anticolisión múltiple, el sensor de aparcamiento delantero y trasero, las llantas de 17 pulgadas, las barras en el techo, el volante multifunción, en manos libres Bluetooth y toma USB. Y todo ello con un precio que parte desde los 18.900 euros. Su diseño confirma esa mayor madurez del modelo y también la importancia que tiene dentro de la gama actual de Volkswagen, ya que con él se estrena una nueva evolución de la línea de la marca. Exacto. El nuevo Tiguán, como bien has dicho, tiene unas líneas mucho más marcadas, tanto en los laterales como en el frontal. Asimismo, tiene un frontal que cae de una manera mucho más recta y de esta manera conseguimos una estética más robusta y más deportiva. Redefine sus medidas para ofrecer amplitud extra y una base para un rendimiento dinámico superior. Es seis centímetros más largo, tres más ancho y tres más bajo. A pesar de ello, el fabricante anuncia una rebaja en su peso de 50 kilogramos. También un plus en habitabilidad en plazas delanteras y traseras, mientras su maletero, uno de sus talones de Aquiles, da el estirón que precisaba al ganar 145 litros. Cuando hablamos de amplitud, hablamos tanto en exterior como en interior. En exterior, el coche aumenta seis centímetros de largo y tres centímetros de ancho. Y en interior, vemos un habitáculo mucho más espacioso, con mucho más espacio para el habitáculo o el espacio de conducción para el conductor, con más espacio en las plazas traseras, donde una persona de hasta un metro noventa puede estar cómoda sin problema ninguno. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos porque el nuevo Tiguan está construido sobre la plataforma MQV y además porque gana ocho centímetros en batalla. Tres motores gasolina y tres diésel. Los equipamientos más diversos podrán combinarse con un total de seis motores Euro 6. Turbocompresor, inyección directa, sistema start-stop y sistema de recuperación de la energía de frenado son detalles estándar para los Volkswagen de este segmento. Los motores gasolina TSI ofrecen potencias de 125, 150 y 180 caballos, mientras los diésel ofrecen potencias de 115, 150 y 190 caballos. Los motores básicos del nuevo Tiguan disponen de tracción delantera, mientras los demás equipan de serie u opcionalmente el sistema de tracción total 4Motion, que ahora se enriquece con un selector redondo en la consola con la que poder escoger el modo que más se adapta al tipo de superficie por la que vamos a transitar. Pudimos comprobarlo junto al motor TDI de 150 caballos y en una configuración que permite acometer caminos más agrestes con total confianza y confort. Además de todos estos motores y de las tres líneas de equipamiento, el nuevo Tiguan incrementa su atractivo hacia dos perfiles de conductor muy distintos mediante dos packs que ya se pueden solicitar en los concesionarios. La personalización del Tiguan es muy amplia. Por un lado tenemos la versión estándar, pero hay dos paquetes adicionales de diseño. Por un lado el paquete off-road, que con un mayor ángulo de ataque como principal característica permite hacer un uso más campero, más orientado a ese origen de los SUV. Y por otro lado el paquete R-Line, que aporta un diseño mucho más deportivo, más musculoso, unas líneas más marcadas. Y bueno, que sabemos que va a ser un éxito porque efectivamente aporta un diseño que en Canarias estamos seguros de que va a gustar mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un año después de presentar su prototipo, Mercedes-Benz ha convertido en una realidad el GLC Coupé. El modelo que fusiona como nunca antes en su gama las características de un Coupé con las de un todocamino, transmitiendo al mismo tiempo un concepto muy actual del lujo. Es casi 8 centímetros más largo y unos 4 centímetros más bajo que el GLC, con el que comparte arquitectura. Se aleja de él a través de una parrilla de efecto diamante y con una sola lama, y como el Coupé que es, mediante un techo con un trazo más marcadamente descendente, que se remata con una zaga fluida y enérgica a la vez. Como en toda la sub-gama Coupé de la marca, los pilotos traseros son muy esbeltos y la estrella ocupa una posición central. No faltan elementos insustituibles en las últimas creaciones de Mercedes-Benz, como los faros con una impronta luminosa marca de la casa y unas amplísimas tomas de aire laterales. Es en este punto, el lateral, donde esos universos que hasta hace unos años parecían opuestos, el de los SUV y los Coupé, se entrelazan en perfecta armonía en este coche. El arco del techo, la línea de cintura alta, los hombros anchos y el estrechamiento de la característica dropping line de Mercedes-Benz, que en este modelo asciende hacia la zaga. Por el contrario, las llantas de hasta 20 pulgadas y la amplia altura libre sobre el suelo acreditan sus ambiciones off-road, si el camino da pie a ello. El interior mantiene las pautas del diseño exterior con un ambiente típico de Coupé y una marcada sensación de calidad. Sensualidad, deportividad y dinamismo para dar como resultado ese lujo moderno que toma cuerpo en la consola de una sola pieza y líneas nítidas que transmiten modernidad y purismo. Aparte de la deportividad y sus virtudes estéticas, este vehículo convence también por sus cualidades prácticas. Su maletero, con un volumen de 491 a 1205 litros, se sitúa a la cabeza del segmento. La espaciosidad, tanto en las plazas delanteras como en las traseras, garantiza un nivel de confort similar al del GLC. La altura de acceso, el espacio a la altura de hombros y codos y el espacio inferior libre son idénticos a los de su homólogo. Es el más deportivo de los todocamino de la marca de Stuttgart y también uno de los que logra un mayor equilibrio entre el componente emocional y el racional de este fabricante. Esta característica se materializa también en su tren de rodaje deportivo de serie con Dynamic Select y el Dynamic Body Control con amortiguación variable. Aunque sea como opcional, el GLC Coupé toma ventaja respecto a su competencia al poder equiparse con suspensión neumática integral multicámara y amortiguación regulable, con adaptación electrónica progresiva. Con ello conjuga estabilidad dinámica, confort y también agilidad. Otras ventajas de este sistema son la reducción de los movimientos de balanceo en curva, así como la detección automática de la carga mediante sensores, más allá de un borde de carga 4 centímetros más bajo. Hay otros valores objetivos donde el GLC Coupé le toma la delantera a sus rivales. Uno es la aerodinámica, con un valor de resistencia de 0,79 gracias a detalles como el hermetizado del entorno del radiador y los faros o el revestimiento de los bajos. Otro es su peso, ya que con 1.710 kilos se sitúa entre los mejores de su segmento. Al emplear materiales muy ligeros en su estructura y también en componentes como la suspensión o el propio cambio 9G-Tronic. El nuevo GLC Coupé estará disponible en un total de 8 variantes. Los clientes pueden elegir entre 4 motores diésel y 4 gasolina, entre ellos un híbrido enchufable, el GLC 350 E-Formatic Coupé y un modelo de altas prestaciones de Mercedes AMG con un propulsor V6 Biturbo que eroga 367 caballos, con el que puede acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos. Como ya se ha hecho anteriormente con otros modelos Mercedes, el GLC Coupé estará disponible en versión Edition One a partir del lanzamiento. Este modelo especial reúne toda una serie de equipos exclusivos, como la línea AMG Line Exterior, las llantas de aleación AMG de 20 pulgadas con neumáticos más anchos detrás, pintura especial y tapizados de cuero bicolor. Descubre el carácter del Peugeot 208 y libera tu energía. Llévatelo por 150 euros al mes. El sonido de cierre de puerta es una de las primeras impresiones que recibe el conductor antes de entrar en el vehículo. Es importante que transmita calidad. Nos dedicamos a estudiar la acústica global del vehículo. Eso significa que podemos analizar y estudiar cualquier elemento que pueda hacer ruido, desde las fuentes principales, como que es el motor, un sonido del escape, o incluso el alza cristales, limpia para prisas, puertas. Este es un dummy que nos ayuda a hacer las mediciones de acústica con gran calidad, pues dispone de dos micrófonos, uno en cada lado del oído, que simula perfectamente el oído humano. Y eso nos permite tomar decisiones en los test de escucha. Me parece mejor el primer sonido. En el segundo nos ha aparecido un rebote, que el primero no tiene y desde luego la calidad es mucho mayor. Yo pienso lo mismo. Yo creo que nos quedamos con este. Cuando aquí esté sentada una persona de carne y hueso, nuestro objetivo es que el confort acústico sea absoluto. Grupo Rafael Afonso Automoción, concesionario oficial de Renault y Dacia en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso Automoción, Renault y Dacia en Miller Bajo. Brupo Rafael Afonso Automoción Maserati, una de las marcas de lujo de más tradición, afronta una nueva etapa con la introducción en su índice de modelos, del Levante. La firma del Tridente accede así al segmento de mayor volumen y crecimiento del mercado actual y además le permite contar con la gama de producto más completa de toda su historia. No se puede decir que Maserati se haya dejado llevar por la moda de los sub, más bien que ha llegado a esta categoría para dejar su impronta. El nombre, inspirado en el cálido viento mediterráneo, ya adelanta algo de su carácter. Puede ser una brisa suave y agradable para convertirse inmediatamente en un vendaval capaz de borrar las huellas de la competencia. Construido sobre tres pilares, diseño, exclusividad y prestaciones, el Levante no puede negar sus orígenes italianos. Bella y distinguida, su línea 100% Maserati exporta al territorio de los sub, un tipo de diseño completamente nuevo. Su plataforma es una evolución de la que emplea en sus berlinas. Como no podía ser de otra manera, el chasis ha sido adaptado no solo para ofrecer una capacidad off-road, que es condición indispensable en un todocamino, también para ofrecer manejabilidad y confort de marcha. Sobre esas capacidades, todo terreno Maserati también las aporta, pero a su manera, es decir, con unas características técnicas de primera línea. Con la tracción total inteligente Q4 y una suspensión neumática de serie, en busca de una experiencia de conducción genuinamente Maserati, es decir, que se impresione llevar los mandos de un pura sangre, el Levante cuenta con un reparto de pesos completamente equitativo entre los dos trenes y un centro de gravedad que, según el fabricante, es el más bajo de su clase. La tracción total y el sistema de control de par vectorial también imprimen en él el talante de un GT. El propio esquema de suspensión busca la excelencia con cinco brazos y de serie amortiguadores Skyhook controlados de manera electrónica. El confort de marcha ha sido otro de los objetivos prioritarios en su desarrollo, independientemente de la superficie sobre la que circule y las condiciones de agarre. Incluso al transitar por hielo y nieve, Levante quiere marcar la diferencia. Por supuesto, el motor tiene mucho que decir en eso de imprimir carácter a Levante. Monta la última evolución de motores Maserati V6, dos en gasolina con doble turbo y un diésel. Prestaciones y sonido van de serie, sea cual sea el tipo de propulsor. En gasolina, ambos inyección directa y doble turbo. Puede contar con 350 o 430 caballos, el más excitante por su capacidad para pasar de 0 a 100 en 5,2 segundos. El 3 litros turbo diesel ofrece 275 caballos y realiza la misma operación en 6,9 segundos, pero con un consumo medio de apenas 7,2 litros a los 100. Tanto las dos versiones gasolina como la diésel del Maserati Levante incorporan una caja de cambios automática ZF de 8 velocidades que proporciona un gran confort y rápidos cambios de marcha, dependiendo del modo de conducción seleccionado, entre ellos el más deportivo sport y el todoterreno off-road. El Levante también aporta varias innovaciones a la actual gama Maserati y top dentro del segmento de los SUV. Incorpora el control de crucero adaptativo con funciones top and go, aviso de colisión frontal y sistema de asistente de frenada. Alerta por cambio involuntario de carril, cámara de visión periférica y pantalla táctil de 8,4 pulgadas. Es junto con el nuevo control rotativo la puerta de acceso al sistema multimedia compatible con los principales smartphones del mercado. Todo ello, claro está, con el sello Maserati en un interior y un exterior capaces de combinar con maestría, una construcción artesanal apreciable en el más mínimo detalle y tecnología de vanguardia. Desde su lanzamiento contará con dos paquetes de personalización específicos llamados Sport y Luxury. ¡Gracias! No necesitas mucho para tenerlo todo ¡Gracias! Otra vez el orden de salida marcó el devenir de una prueba del Mundial de Rallies. Beneficiado por el hecho de no seguir el calendario completo y por salir en décimo tercer lugar, Chris Mick tuvo pista libre para poder abrir una brecha en la clasificación, hasta que por reglamento le tocó defender su liderato en la tercera y última etapa del Rally de Portugal. La quinta cita del campeonato volvió a ver ganar a un Citroën con los Volkswagen de Andreas Mikkelsen y Sebastián Ossier a continuación. Con apenas un punto en su casillero, tras el vigésimo tercer puesto obtenido en Suecia y sin tomar parte en las dos pruebas americanas que precedieron a Portugal, Mick pudo salir a los tramos de la primera y segunda etapa cuando todos los favoritos habían barrido las pistas de tierra. Este detalle resultó determinante para que en los tramos de esos dos primeros días el norirlandés llegara a poner entre él y el campeón del mundo Sebastián Ossier más de un minuto de por medio. El de Citroën, que está alternando sus participaciones mundialistas con el desarrollo del nuevo World Rally Car que entrará en escena la próxima temporada, evitó riesgos en la recta final de la prueba y terminó con 29,7 segundos sobre el segundo clasificado. Una posición que no fue para Ossier sino para su compañero en Volkswagen, Andreas Mikkelsen. El noruego fue sorprendentemente rápido en los tramos del sábado, los mismos que mojaron la pólvora del Hyundai de Dani Sordo. El cántabro había estado batallando por el liderato en el arranque de la prueba lusa y se mantuvo en las quinielas del podio hasta que en las especiales de la segunda etapa su i20 no encontró la capacidad de tracción suficiente para seguir a los Volkswagen. Mikkelsen se había acercado a los dominios de Ossier pero fue un pinchazo del francés en el arranque de la última jornada lo que acabó propiciando el intercambio de posiciones entre los dos compañeros de equipo. El doble campeón del mundo, líder destacado de la provisional, se desquitó al hacerse con los tres puntos extra del Power Stage del mítico tramo de Fafé. Sordo dio por buena la cuarta posición en un rally en el que Hyundai rozó el fiasco absoluto. El flamante ganador en Argentina, el neozelandés Haiden Padon, sufrió un accidente que dejó carbonizado su coche. En el primer rally de la temporada con cuatro coches, Thierry Neubil abandonó al quedarse sin gasolina por una avería y el holandés Kevin Abrin tampoco pudo terminar la carrera. El mejor for fiesta clasificado fue el del francés Eric Camilly, quinto a más de cuatro minutos del vencedor. Yari Mati Latvala no pudo seguir la estela de sus compañeros de equipo y se quedó clavado en la sexta posición tras dañar la dirección asistida de su coche en la primera etapa. Matt Sosberg terminó séptimo lastrado también por la rotura de un diferencial trasero. Pontus Tiedemann confirmó la superioridad de los Skoda Fabia al imponerse en WRC2 al peruano Nicolás Fuchs con otro de los R5 checos. En esta categoría los españoles José Antonio Suárez y Cándido Carrera fueron duodécimos al tener que cargar con dos pinchazos, un vuelco y una penalización por haber tenido que cambiar la caja de cambios de su Peyo 208 T16. La rotura de la dirección y continuos problemas de frenos también obligaron a los canarios Gustavo Sos y Rogelio Peñate a retirarse tanto en la primera como en la segunda etapa. Se reengancharon en la tercera para acabar en el puesto 57 de WRC2. Nuevo Fiat Tipo Opening Edition, con todo esto por 10.990 euros con 4 años de garantía. Fiat Tipo, no necesitan mucho para tenerlo todo. Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad. Patrocinas de Espacio. Patrocinas de Espacio. Por segunda temporada consecutiva, Vicente Bolaños y Magnolia Herrera se adjudicaron la victoria en el Rally Isla de Gran Canaria. La edición número 55 del Rally de Cano en España mantuvo la emoción hasta mediado su recorrido de nueve tramos cronometrados, momento en el que los del Mitsubishi Lancer Evo IX se libraron del marcaje de Domingo Ramos y Marcos Guerra. Fueron sus dos principales oponentes en esta prueba que para Bolaños y Herrera llegaba después de su accidente en Santa Brígida. Pero este recuerdo no fue impedimento para que los de BP buscaran el liderato casi desde el mismo arranque del Rally, en una versión totalmente asfaltada del tramo espectáculo del Estadio de Gran Canaria. Allí el scratch y esa primera posición fue precisamente para el Evo VIII de Ramos y Guerra, que el sábado defendieron su posición con todo lo que estuvo en su mano. Resistieron en Cueva Grande los marteles, pero en Tenteniguada San Mateo golpearon una piedra dañando llanta y dirección. En todo un ejemplo de deportividad, el propio equipo de Bolaños, nuevo líder de la carrera, le prestó la pieza que necesitaba para poder continuar el Rally. Por tanto, mantener ese pulso por la primera posición. Y en efecto continuó. En el segundo paso por los marteles, Ramos recuperó esa plaza, pero la perdió de nuevo en San Mateo. Eran momentos de gran tensión en cabeza y podía llegar el error en uno u otro bando. Tuvo que ser otra piedra oculta en un interior, la que provocó un pinchazo en el Mitsubishi de Ramos y Guerra. Con un minuto perdido pasaron de la segunda a la sexta posición y sin opción alguna ya de inquietar a Bolaños y Herrera. Pero no podían permitirse los líderes el lujo de relajarse, porque cerca podían sentir el trotar de la caballería del Porsche 997 GT3, de Benjamín Abella y Agustín Alemán. Los líderes del provincial y vencedores en Santa Brígida venían achicando su ventaja desde la segunda sección a golpe de scratch. Ante el abandono en la jornada anterior de Ángel y Víctor Marrero por avería en la caja de dirección de su Honda, Abella tenía ante sí una buena ocasión para dispararse en la provisional del campeonato. Quizá por ello y con el precedente de un trompo nada más empezar la etapa que dañó la zaga de su coche, lo intentó en la penúltima sección y ante el marcaje de Bolaños decidió no arriesgar y asegurarse la segunda plaza. Tras el pinchazo, Domingo Ramos volvió a estar en tiempos que le habrían permitido jugarse la victoria en el último tramo. Ese ritmo le permitió aproximarse al dúo que se estaba jugando el tercer peldaño del cajón, pero le faltaron 10 segundos para poder sobrepasar a Julián Falcón y su nuevo copiloto en el Honda Civic TIPR, Jacob Paez. El de Arucas aseguró sentirse muy cómodo en los tramos de este rally y lo demostró defendiéndose de los ataques tanto de Ramos y Guerra, cuartos, como de Modesto Martín y Alejandro Falcón, quintos al arrebatarle los de Mitsubishi, la posición en el tramo final por 1,8 segundos. Samuel Marrero y Víctor Dennis también estaban para jugarse con Falcón, Ramos y Martín la tercera posición. Tenían los atauteños muchas esperanzas puestas en la bajada final del tramo de degollada Becerra-Cueva Grande, pero un tornillo que les dejó sin palanca de cambios en su primera pasada. Los dejó anclados a la sexta posición y en tierra de nadie. Iván Armas y Miguel Ángel López completaron este rally de pretemporada para ellos con su nuevo Porsche 997 GT3, llevándose además como premio la séptima posición y dando mucho espectáculo. Otro de los Porsche, el de Julio Martínez y Carlos Larrode, abandonó al dañar una mangueta trasera durante la mañana. Uno de los equipos más felices en meta fue el de Jonathan Nuez y Daniel Rosario. Después de meses y meses de duro trabajo para recuperar su Renault Clio Williams, accidentado a finales de la temporada pasada, aquí finalizaron octavos a un minuto de armas tras perder tiempo durante la mañana al quedarse sin servofreno. Pepe Díaz y Jorge Luján hicieron lo imposible para seguir en carrera después de la pérdida de aceite del primer tramo y de múltiples problemas a lo largo de la etapa del sábado. Su premio, victoria en el grupo H y novena posición absoluta, superando en el tramo final a los vencedores del trofeo Toyota Enma, a Corán Navarro y Francisco Gutiérrez. Tampoco fue un camino de rosas este rally de Gran Canaria para Sergio Marrero e Isabel Hernández, un décimos con Peugeot 206 XS por delante de Javier Rodríguez y Pedro Viera con Opel Corso a OPC. En el trofeo Toyota Enma, Guayasen Ortega y Daniel Quintana fueron segundos desde la decimotercera plaza y Erick Guerra y Omar Hernández terceros al ser decimoquintos. ¡Gracias! 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 Así hemos llegado al final de nuestros 45 minutos, esperando que haya sido de vuestro agrado. Mi nombre es Pepe Carballo, nos vemos dentro de 7 días en la hora más apasionante del mundo del motor en Canarias. Recuerden que para seguir nuestros vídeos semana tras semana, ahí lo están viendo de ojo de la pantalla, www.zonamotormagazin.com. Ahora le vamos a dejar con un avance, no se lo pierdan, de lo que va a ocurrir dentro de 7 días, aquí en Zona Motor Televisión, en la Televisión Canaria. Hasta entonces, saludos amigos. ¡Gracias! El Audi S3 2016 El nuevo BMW i3 eléctrico Y las mejores imágenes del Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco, en Monte Carlo. No se lo pueden perder, les esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!